Estás en medio de un enjambre de abejas Que pican de celos tu piel Tus pulsaciones se han acelerado Sumas uno y uno y da tres Hay corazón que no se doma Y que no escucha mentiras de miel Dices que el tuyo puede compartirse Anda, vete ya y sigue tu camino Hay pan, pan y al vino, vino Que contigo viene y contigo se va Y es para pan y al vino, vino Que contigo viene y contigo se va Un poco duran los sueños dorados Y un poco volaron mis pies No quiero amarte en un castillo de naifes Quedas uno y todo se fue No llames plata a la bisutería Ni diamante a un trozo de cristal Disfruta ahora de tu fantasía Que vestida de ovejita que vestida de ovejita Te ha cazado el lobo Pan, pan y al vino, vino Que contigo viene y contigo se va Pan, pan y al vino, vino Que contigo viene y contigo se va Pan, pan, pan y al vino, vino Pan, pan y al vino, vino No cojas la rosa que esta tiene espina Pan, pan y al vino, vino Que lo que te ha dado luego te lo quita Marcado por tu alevosía Me desenredo ya Pan, pan, vino, vino Pan, pan, vino, vino Pan, pan y al vino, vino Disparapán y al vino, vino Pan, pan y al vino, vino Que contigo viene y contigo se va Es para pan y albino vino, que contigo viene y contigo se va Pan, pan y albino vino, que contigo viene y contigo se va Es para pan y albino vino, que contigo viene y contigo se va Vino, vino, contigo se va Con el pan, pan, con el vino, vino Y para pan, contigo viene y contigo se va No cojas la rosa que tiene espina Vino, pan, pan, con el vino, contigo viene y contigo se va Pan, pan, con el vino, pan, con el vino, pan, con el vino, se va